Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, aunque aún no lo sepamos, porque planeta hay uno y no lo estamos cargando. ¿Qué nos impide ser sostenibles? ¿Cómo puede ayudar la tecnología? Para hablar de todo esto y más, hoy tenemos con nosotros a Ernesto Valero. Hola, Ernesto. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. ¿Y a Patricia Prieto, del equipo de Goodly? Hola, ¿qué tal? Hola, Patry. Y bueno, al otro lado, como siempre, estamos Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Y un servidor, Tomás Calleja. Esto es Cómo conocí a nuestro Cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocí a nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Para empezar a hablar del tema, vamos a centrar un poco de qué va a ir, bueno, y entonces cuál es el problema del cambio climático y qué impacto tiene la tecnología. Porque nosotros tenemos muy claro que navegar por internet es muy distinto a conducir un camión. Pero, ¿a efectos de contaminación son realmente tan distintos? Pues, a ver, es verdad que nuestros dispositivos electrónicos no tienen un tubo de escape donde veamos que sale el humo. Pero es cierto que, aunque parezcan actividades muy dispares, sí que tienen una huella de carbono relacionada, desde su fabricación a su uso. Entonces, bueno, pues, pasándonos también en algunos estudios que se han realizado, como uno publicado en 2018 de la Universidad de Castilla-La Mancha y liderado por la doctora de Catedrática, Coral Calero, hizo un estudio que calcula que la huella de carbono de nuestras acciones diarias en internet es bastante elevada. Para que nos hagamos una idea, se estima que aproximadamente una búsqueda en Google emite 0,2 gramos de CO2 a la atmósfera. La visualización de un vídeo de YouTube 10 minutos en calidad media, es decir, no HD, que es como por defecto está siempre funcionando, YouTube, pues es de un gramo. Y almacenar un correo electrónico de aproximadamente un megabyte son 10 gramos. Y claro, estos valores así, aisladamente, pues no nos dicen demasiado. Pero si vemos las estadísticas de uso de estas plataformas, por ejemplo, que al cabo de un día se hacen 6.000 millones de búsquedas en Google o al cabo de un solo día, según datos de 2017, se ven 1.000 millones de horas diarias de vídeos de YouTube. Entonces, claro, ahí ya empezamos a ver que en la escala es donde tenemos el problema. 1.000 millones de horas que la mitad son Baby Shark. Por supuesto, eso nos salva mucho a los que somos padres y madres, desde luego. Sí, pero la verdad es que siempre es repetir en streaming los mismos vídeos y todo. Bueno, justo has puesto los ejemplos de Google, que está genial, ¿no? Porque en este podcast hablamos de tecnología Google, pero no es que sea Google, en general es cualquier servicio. Por supuesto. Yo que también, como hemos mencionado el tema de ser padres, pues a mí ya me pasa que veo cualquier otra plataforma de streaming y me quedo dormido viendo un capítulo de lo que sea, entonces, al fin y al cabo, pues estoy viendo una serie en 4K, bueno, la estaba viendo mi sofá, porque yo ya desde luego estaría a cabo. Y, bueno, pues al final toda esa actividad que estamos generando tiene una huella de CO2. Normalmente, lo más relacionado y lo que se habla en este estudio, por ejemplo, es solo del uso que estamos haciendo de la tecnología, por no hablar que, aparte de ese uso, para fabricar los dispositivos que estamos utilizando o que nos están dando ese servicio de streaming, por ejemplo, también tiene una huella de CO2 relacionada. Entonces, claro, eso suma todavía más a lo que estamos consumiendo, a lo que estamos emitiendo, más bien, ¿no?, de CO2. Y a día de hoy es que es una barbaridad. Se estima que entre el 6 y el 9% de toda la energía que se consume en el mundo es consumida por empresas tecnológicas o por la tecnología, ¿no? Y, además, estamos en el alza. Se estima que para 2030 se puede llegar casi al 20%. Entonces, es muy importante que esa energía que se está consumiendo sea lo más verde posible, para evitar, precisamente, todas esas emisiones que se puedan generar por otro tipo de generación de energías, como puede ser a través de quemar carbón, ciclo combinado, que es el quemar gas para producir energía, etc. Aquí, la verdad es que mencionabas antes búsquedas en Google, ¿no? Y nosotros aquí, por la parte que nos toca, por la parte de Google, es verdad que Google ahí está haciendo bastantes esfuerzos, ¿no?, por hacer, forma parte un poco de su ADN, ¿no?, desde el principio. Aunque es curioso porque, inicialmente, no lo promocionaba mucho porque Google es carbon neutral, ¿no?, desde 2007 y tiene un plan bastante ambicioso. Y ahora, ya que está como más de moda, y digo moda, que igual es un poco provertido, pero también es verdad que es una moda, ya lo está promocionando, perdona, promocionando un poco más, ¿no? Y hablábamos en el episodio anterior que empieza a ser uno de los pilares de su discurso, que es, oye, nosotros en esto pues estamos más avanzados y somos la nube más, la nube pública más, 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 que menos contamina, ¿no? Sí, de hecho creo que había un compromiso que para 2030 solo sus energías iban a ser de origen renovable, si no recuerdo mal, y además lo están potenciando. Eso es. Ellos tenían el roadmap, yo creo, 2007 carbon neutral, desde 2007, pero ahí ya sabéis que pues compras, compensas, la huella y demás. En 2017 se hicieron 100% renovables, ¿no? Que era todo lo que compraban, era, o se intentaban nutrir de energías renovables todo lo posible, y lo que no, pues compraban energía, pero siempre que fuera renovable, y en 2030 lo que dices, el objetivo es que sean 100% sostenibles, con energías renovables, 24 horas al día en todos los medios. Lo que pasa es que yo, sin embargo, tengo la sensación de que, a pesar de que estamos dando el camino, y en la parte física, en retail, en manufactura, es muy evidente, como decías antes, en lo digital no es tan evidente, ¿no? Y yo creo que quizás las empresas ahí también no lo tienen muy en la cabeza, y quizás también se encuentren ciertos problemas, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo hacemos esto más renovable? No solamente la parte de manufactura o la parte más física que ya tenemos, sino también incluso nuestros productos digitales, ¿no? Y ahí os quería preguntar, ¿cuáles son esos principales problemas que se encuentran en las empresas? ¿O cómo está el mindset de las empresas en relación al producto digital? Yo creo que, como habéis apuntado, la tendencia es clara. Desde marcas de ropa, empresas de logística, todo este tipo de empresas están apostando bastante para ser menos contaminantes, para un comercio más local y demás. Pero, sin embargo, en las empresas de tecnología, seguimos viendo ciertas barreras que les hacen un poco ser más reticentes a apostar por la sostenibilidad. ¿Qué vemos o qué barreras vemos en nuestros clientes o en estas tendencias de mercado? Pues falta de inversión en tecnología adecuada. Muchas veces nos encontramos CPD antiguos que tienen ciclos de renovación a largo plazo, que no les dejan ser todos los sostenibles que quieren. Estos tipos de empresas están más enfocadas en los beneficios. Entonces, al final, ser sostenible requiere una inversión que hace que el crecimiento no sea tan potente. Presupuestos, pues hay que garantizar o hay que asegurarse de que el presupuesto también está dedicado a la sostenibilidad. Muchas veces, cuando en fase de presupuesto, pues no se piensa en esto. Entonces, tenemos que ayudarles a decir, oye, que esto también lo tenéis que tener presente. ¿No creéis que va a tener que pasar o que por legislación o que por los clientes dejemos de elegir determinados productos va a tener que ser la explosión, ¿no? O a lo mejor, si les dejamos a ellos solos que venga la decisión, va a ser más complicado. Va a haber que ayudarles, ¿no? Ya sean los políticos o sean los consumidores de a pie. Sí, yo creo... También yo creo que hay un cambio de conciencia, ¿no? Ya, como decía, vemos en las marcas más físicas que ponen como valor de su empresa la sostenibilidad, ¿no? Es tipo eco-al, ¿no? Con ropa reciclable. Es una palabra que nunca me sale, ¿vale? Con fibras recicladas y demás, ¿no? Pues yo de verdad creo que va a llegar un momento en que eso también se va a trasladar a lo digital, ¿no? Y que realmente hablas que efectivamente no ven un claro valor de negocio en lo sostenible y las empresas funcionan por beneficios, pero que igual llega un momento en que Netflix decide decir, oye, voy a desplegar sobre Google Cloud, ¿vale? Haciendo un poco aquí de barrio para casa, porque es la más sostenible y es que con esto emito menos. Y entonces que parte de la gente dice, oye, pues yo me suscribo a Netflix porque son los más verdes. ¿Sabes? Que forme también parte como de su discurso de negocio y que eso genere a su vez más beneficio. Yo creo que ahí tenemos también que apoyarles y promover un cambio cultural también desde nuestra parte de IT. Es decir, ok, tenemos que hacer este tipo de proyectos, pero es que además de hacer este proyecto vamos a aportar esto al planeta, ¿vale? De cómo vamos a hacerlo porque además de hacer lo que quieres para tu negocio, vamos a hacer que tu negocio sea un pelín más sostenible. Sí, además no solo centrarnos en, es que es verdad que lo que comentabas es muy interesante sobre empresas que hablan de que somos sostenibles, pero en otras ocasiones lo que se cae es en el greenwashing, ¿no? Decimos que somos más sostenibles, decimos que hacemos cosas que aportan positivamente al planeta, al planeta, pero sigo teniendo mis fábricas de textil, que por ejemplo la fast fashion que se llama, ¿no? Lo que es toda la generación de moda o de ropa en países en vías de desarrollo o con legislaciones mucho más laxas, pues hacen que digan, bueno, pues sí, fabricamos con fibras recicladas, pero también hay que tener en cuenta otros factores de sostenibilidad pues relacionados con la ODS, ¿no? Con, pues sobre los derechos de las personas y de los trabajadores, que se haga de manera eficiente pues toda la parte de gestión de residuos, pero sí, yo creo que nosotros como tecnólogos o como personas que podemos aportar a los productos digitales, creo que deberíamos de darles la importancia que tiene el valor de la sostenibilidad para un producto o un proyecto, ¿no? Entonces ya es algo que importa en nuestras generaciones, ¿no? De hecho de que si nosotros evidenciamos cuál es nuestra huella de carbono y además vamos mostrando cada cierto tiempo que hacemos lo posible por bajar y reducir esa huella de carbono, probablemente personas que sean afines a los valores que estamos proyectando vayan a consumir nuestro producto. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, el ejemplo que pongo más claro es el de las gallinas infelices, ¿no? Los huevos de gallinas infelices se ha reducido de una barbaridad el consumo de los mismos, por ejemplo, en España, precisamente por la fuerza de los consumidores. Entonces, si nosotros sabemos a nuestros clientes transmitirles esa importancia también de la sostenibilidad y de que es un valor muy importante que sus productos digitales sean sostenibles, pues probablemente ganarán mucho más público y los clientes irán a consumirlo de una manera más emocional. Genial. Decías antes, Ernesto, ¿no? Había acciones en el día a día como una búsqueda en Google y demás que está consumiendo. Nadie es consciente de lo que tú dices, tú vas en el coche, aceleras y eres muy consciente, ¿no? Porque es algo que ves, pero si lo hago lo digital no se ve. ¿Hay acciones que podamos hacer para estar concienciados y que realmente podamos hacer o reducir, contribuir para reducir todo esto? Pues, sí, sí, adelante, Patricio. Yo creo que sí. O sea, es que además nosotros sí que tenemos cierta visibilidad de qué estamos haciendo, ¿vale? Entonces, hace poco escribimos sobre esto y sacamos como cinco puntos clave, ¿vale? Pero si quieres los voy comentando y, Ernesto, aportas, ¿vale? Yo qué sé, lo fácil, lo fácil, seleccionar regiones con bajas emisiones, ¿vale? Porque al final... Estamos hablando ahora de construir un producto digital, ¿no? Y en este caso estamos hablando de desplegar concretamente en cloud, ¿no? Porque hablas de regiones... Sí, sí, perdón, que me he lanzado a la piscina, ¿vale? Ya sabéis que hablamos de Google, ¿no? Entonces, dentro de Google tienes ciertas regiones o localizaciones, ubicaciones, donde puedes desplegar tus servicios. Pues, ¿qué podemos hacer para que esos servicios sean... O dónde desplegar esos servicios un poco de manera más sostenible? Pues, Google te da la facilidad de optar a regiones de bajas emisiones. ¿Qué es esto de regiones de bajas emisiones? Pues, poder mover o poder desplegar estas aplicaciones en regiones que tengan un carbon free... CF se llama, carbon free energy percentage, ¿vale? Que sea más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que emite las emisiones de carbono más bajas, ¿vale? Es un poco lío que lo tienes que hacer en el más alto para que las emisiones sean más bajas. Pero, bueno, si lo miras en porcentaje, pues, tiene ese sentido. Sí. Aquí es verdad que Google tiene... Fue muy conocido, ¿no? Cuando montó el data center en el norte de Europa, que está refrigerado por el agua del mar del norte y demás. Un data center 5% sostenible, ¿no? Pero, bueno, va expandiendo ese tipo de tecnología al resto de CPDs o ese tipo de visión más que de tecnología. Bueno, el mar del norte está donde está, que es en el norte. Sí, pero va expandiendo un poco eso, ¿no? Incluso nos contaban en una ocasión que incluso ellos internamente para ejecutar cargas de trabajo y demás empezaban también a ver en qué CPD era más sostenible en ese momento dado ejecutar la carga de trabajo. Y en función de eso lo hacían. O sea, que me parece súper interesante. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más está en nuestra mano? Bueno, al final, no vale con decirlo, oye, lo voy a desplegar aquí. Tienes a veces que forzar un poco la máquina. Entonces, puedes aplicar políticas para que toda tu organización, incluso los despistados, desplieguen en ese tipo de regiones, ¿vale? Existen ciertas técnicas para forzarlo, ¿vale? Como establecer políticas para que se desplieguen en regiones de bajas emisiones. Y luego, con lo que tú decías un poco de ver a qué horas o en qué momentos tenemos que ejecutar las cargas. Pues hay herramientas o tools que te sirven para ver un poco eso, que en qué momento del día es mejor ejecutar tus cargas. ¿Por qué? Porque puedes seleccionar energía, o sabes que están funcionando los CPDs con energías renovables, ¿vale? No es lo mismo ejecutarlo a lo mejor a las 3 de la tarde, que igual sabes que el CPD funciona ya con energía solar, que un poco más tarde. Entonces, eso te puede ayudar un poco a seleccionar en qué momento puedes ejecutar, me lo invento, ¿eh? Tus batch, porque puedes ejecutar las 3. Entonces, sabes que justo puedes utilizar energías renovables, pues lo puedes hacer ahí. Genial. Luego entiendo también que hay temas, hablamos de lo físico también, porque a mí siempre me gusta hacer comparaciones con el mundo físico, porque es como lo fácil para entenderlo, ¿no? Pero hablamos del comercio de cercanía, ¿no? Y quizás en lo digital también existe ese concepto de lo digital de cercanía, ¿no? O sea, siempre que puedas, entiendo que será mejor ejecutar las cargas y el trabajo en la región donde se va a consumir. Estás evitando que el tráfico vaya de un lado para otro del planeta, con todo lo que ello supone. Claro, la utilización de FDNs y que todos los servicios estén lo más cerca posible de los clientes a los que vas a servir, pues normalmente eso va a reducir también esa huella de carbono por solamente el tránsito de los datos, ¿no? Pensemos que al final toda la información que pasa no fluye de manera mágica por cables y por el aire, sino que pasa por switches, centros de interconexión de distintos proveedores de acceso a internet. Entonces, sí, siempre tenemos que intentar acercarnos lo más posible a nuestros clientes para evitar precisamente, pues eso, que tengan que dar la vuelta al mundo para ir a comprar la barra de pan al lado de casa, ¿no? Y otra de las cosas que he comentado además, Patricia, del uso de la nube, a mí una de las cosas que creo que no se aprovecha en exceso y que a lo mejor puede ser tanto rentable para el planeta como rentable para los clientes es el hecho de utilizar todo tipo de cómputo sobrante de las nubes, ¿no? Pues todas las instancias que se tienen de tipo Spot, que además creo que las han renovado recientemente en Google, que es mucho más fácil de utilizar, es que nos permite un ahorro entre el 80% del coste y encima es capacidad de cómputo que ya se está utilizando, es algo que ya se está utilizando y reservando para poder dar ese servicio más adelante a otro cliente, pues cuanto más nos podamos aprovechar, pues para ese tipo de procesos batch, como comentabas, o entornos fungibles que podamos usar y tirar para hacer todo tipo de pruebas. ¿Ves? Y es un poco iniciativa también, no sé si conocéis la iniciativa Too Good To Go, hablando del mundo físico, ¿no? Esos supermercados o esos restaurantes que tienen sobras y que los ponen a la venta a un precio bajo al final del día para que no haya desperdicios, de nuevo, haciendo las invenciones un poco eso, no es el Too Good To Go, es pues aquí tenemos un remanente de máquinas que están ahí y para que sean usadas pues las dejamos más baratillas y bueno, pues ahorras y a la vez haces un bien por el planeta. Sí, incluso nos podemos aplicar ese propio libro a nosotros, ¿sabes? Porque nosotros muchas veces tenemos entornos sandbox para probar cualquier cosa que podemos parar, ¿vale? Entonces, entornos 8x5 en horario laboral, también podemos hacer el esfuerzo de invertir un poco más de nuestro tiempo en automatizarlos para que solo estén encendidos esas horas laborales para luego liberar los recursos, consumir menos y demás. Y luego, yo sé, Google también está apostando pues por una de las novedades que presentó es que hay recomendadores, o sea, usan su inteligencia artificial para en cada proyecto que tengas desplegado en su nube decirte qué máquinas están sin uso, ¿vale? Para que puedas apagarlas o puedes echarlas un vistazo o puedas revisarlas. Todo este tipo de tools y demás que pone el Machine Learning de Google al servicio de los clientes para la sostenibilidad, Active Assistant, que es este tipo de herramientas que te dicen cuáles están sin uso y cuáles no o cuáles son las horas de más uso y no para que las puedas apagar y también la parte del Carbon Footprint, ¿vale? El dashboard de huella de carbono que lo han sacado ya para todos los clientes en GA para que puedas revisar qué huella de carbono estás dejando. Eso es bastante interesante que es automático y es por proyecto. Entonces, cada proyecto tiene su propio dashboard donde puede verlo y revisarlo. Está muy bien incluso para incluir en los informes de sostenibilidad de la empresa, ¿no? El impacto de huella de carbono, porque la verdad es que yo no sé cómo lo hacen ahora. Si, por ejemplo, la cloud de la que estás desplegando no te da ese tipo de informes, supongo que hará una estimación de cuándo estás generando, pero me parece súper útil que la propia cloud te pueda dar ese informe y cómo incluir tú en tus informes de huella de carbono anuales. La verdad. Sí, y de hecho hay algún framework que permitía precisamente dándole acceso a tu billing el hacerte esa estimación, ¿no? Y tú lo podías obtener en caso de que la nube no te lo ofrezca, pero bueno, en este caso es que además si te lo ofrece de caja es mucho mejor y al final va a ser más fiable porque son quienes tienen el acceso a los datos más reales de esos consumos y del consumo eléctrico que se está haciendo o de todo tipo de huella de carbono asociada a las operaciones del día a día de la nube. Y como muy bien decía Patricia, es que creo que a lo mejor no es tanto luchar por el hecho de hacer que la gente vaya hacia la nube para que sea más sostenible, sino de automatizar nuestros procesos lo más posible para que sea transparente. Y así no hay que luchar, simplemente acompañar. Sí, es curioso porque tal y como lo veo, quizás en unos años la sostenibilidad va a ser otro requisito más a la hora de montar una arquitectura. Cuando ahora mismo montamos una arquitectura y nos basamos en requisitos de latencias, de capacidad de disco, de conectividad y demás, ¿no? Y quizás en unos años habrá otro check que es de huella de carbono, ¿no? Oye, hazme una arquitectura que realmente sea una arquitectura de bajas emisiones o la de más bajas emisiones que puedas conseguir. Yo creo que ahí tenemos que ayudar, ¿eh? Que yo creo que deberíamos destacar nosotros como principales sponsors de hacer proyectos más sostenibles y que además un poco podemos forzar un poco a que vayan tomando conciencia nuestros propios clientes de que esto es importante y que muchas veces haciendo estos entornos un poco más sostenibles podemos hasta ahorrarles dinero. De hecho, es que, vamos, sin duda creo que la primera mano debería estar en nosotros y nosotros utilizando la tecnología, que la verdad es que es maravilloso trabajar con tecnología porque es lo más parecido a la magia que tenemos. Y, oye, pues es un gran poder y como gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, pues si nosotros empezamos a hacer algunos tipos de patrones de uso que sean más eficientes y más sostenibles, pues yo que sé, el diógenes digital que tenemos en muchísimos proyectos, ¿no? En el que guardamos todo tipo de información por si acaso. Oye, ¿realmente estás haciendo un uso de esa información que estás almacenando? ¿Tiene sentido a lo mejor historificar esa información y guardar medias o ciertos valores interesantes estadísticos sobre esa información que el crudo de esa información? ¿Podemos conseguir reducir el tráfico de alguna forma? Pues a lo mejor algo tan sencillo como el hecho de utilizar compresión en la transmisión de los datos. Ya estamos reduciendo la cantidad de datos que se están transmitiendo, ¿no? En vez de transmitir un megas y transmitimos unos pocos CADs, pues sí, siempre estaremos reduciendo bastante más el tráfico. Y es menos flujo que hay que llevar a través de la red. Y otras cosas como, por ejemplo, parece una decisión poco importante, pero el lenguaje de programación también impacta muchísimo en el... A ver que te metes en terreno pantanoso, Ernesto, a ver qué vas a decir... Para no señalar ningún tipo de lenguaje... Señánalo, o sea, aquí lo señalamos todos los podcasts, todos los martes señalamos... Tenemos una guerra java, ¿no?, de aquí bastante importante. Tomás está por ahí, chicos, aunque no le escuchéis, ha habido ningún problema técnico y por ahí está. Pero nos está escuchando y lo bueno de ahora es que nos podemos meter con Javascript todo lo que queramos. Porque no puede hablar. Pues a mí... A ver, se han visto en algunos estudios que, por ejemplo, el consumo eléctrico que hace un lenguaje u otro es bastante diferencial. Yo que soy un firme defensor de Python, la verdad es que mientras utilizo Python para, a lo mejor, organizar un array estoy generando una huella de carbono mucho mayor que si lo hiciera con Java. Lo que sí que decían en ese estudio, por ejemplo, es que los lenguajes interpretados consumían bastante más que los lenguajes que son compilados, ¿no? Entonces, bueno, pues Java, por ejemplo, estaba en los primeros puestos y Python de los últimos junto con Per. Pero bueno, ¿quién programar Per? Y Javascript estaría por ahí también, ¿no? Y Javascript, no me acuerdo en qué lado de la tabla estaría, pero... Pobre tema que no puede hablar. No le veis, pero nosotros que le haremos aquí la carita... Está sufriendo. Está sufriendo muchísimo por no poder hablar. Otra razón más para utilizar Java, Tomás. Oye, quitando chacarrillos también. A la hora de... Porque es verdad que yo creo que desde el lado técnico hay mucha parte de concienciación. Porque, de hecho, yo creo que hay mucha gente, tanto empresas que hacen producto digital, la parte quizás un poco más raseada con el producto, como los propios consumidores que realmente ni tan siquiera se atisma o son conscientes de lo que se puede hacer desde el lado técnico para reducir, ¿no? Y ahí es verdad que estoy con vosotros en que tenemos que hacer una labor de concienciación también desde nuestro lado. Incluso antes comentabas, ¿no? El tema de, Ernesto, el tema de ver vídeos, ¿no? En YouTube con calidad HD. Imagino que hay otros muchos ejemplos que quizás desde el punto de vista del producto digital se podrían hacer con algún patrón de consumo más amigable, más sostenible, ¿no? Sí, pues nosotros como consumidores, simplemente de eso que hemos comentado, ¿no? De reducir la calidad del streaming que estamos consumiendo, el plantearnos de realmente qué estamos consumiendo en ese momento, pues a lo mejor has entrado en un bucle de ver vídeos en cualquier red social que realmente no te está aportando nada, salvo el hecho de... No sé de qué me hablas, no me suena nada a eso. Pero a quién no le ha pasado, ¿no? Entonces salir un poco de ahí, ¿no? Y decir, oye, ¿esto qué estoy haciendo? O sea, realmente esto me está aportando algo. ¿Esto aporta realmente algo al mundo? O sea, a lo mejor tenemos que incluso llegar a ser así de retadores a veces con nuestros clientes y decirle, oye, ¿lo que estás queriendo aportar este producto que quieres aportar al mundo aporta algo realmente a la sociedad, al mundo para que sea sostenible? Eso ya es un challenge bastante gordo y es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Que decir, oye, ¿para qué quieres hacer este proyecto? Entonces, si no vale pana, pues no, no. Vamos a intentar ayudarte a cambiar ese producto digital para que sea algo sostenible y que aporte más, ¿no? Otra cosa muy importante es lo que he comentado antes, el diógenes digital. Pues si podemos reducir la cantidad de información que tenemos almacenada de los por si acasos o de suscribirnos de correos, de anuncios que ya nunca leemos o de páginas web en las que antes comprábamos y nos mandan las ofertas todas las semanas, pues mira, si ya evitas que te manden esa información, es menos información que hay volando por la red. Un bien por el planeta y un bien también por tu cabeza, ¿eh? Exacto. Eso y de suscribirse de las notificaciones push de todas las aplicaciones que puedas, porque es increíble la cantidad de notificaciones push que recibimos al día en nuestro móvil. Y hablando de huella, pues también generará su huella de carbono, por supuesto. Por supuesto. Y es que además eso, como la tecnología muchas veces parece magia, parece que no pasa nada. Pero es que sí, sí, sí pasa. Detrás de las escenas pasan muchas cosas. Y luego otra cosa que no nos damos cuenta es el impacto que tiene el fabricar todos los dispositivos que utilizamos en nuestro día a día. Hace unos años yo tenía en la cabeza que aproximadamente se gastaban unos mil litros de agua por la fabricación de un ordenador portátil. Entonces dices, Polín, si solo con uno ya se gasta esa cantidad de agua o se utiliza esa cantidad de agua, madre mía. Es verdad que es un dato de hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que podemos alargar, intentar alargar la vida de nuestros dispositivos electrónicos lo más posible o recurrir a mercados secundarios de, vamos, mercados de segunda mano que ahora se están poniendo bastante en alza y de moda de productos reacondicionados que aparte de venirnos bien a nuestro bolsillo también le viene bien al planeta porque son menos productos que hay que manufacturar. Yo creo que ahí, por ejemplo, en temas de ropa y todo eso está como muy a la orden del día y ya se va viendo cada vez más en productos digitales que ya a la gente igual no le importa que no sea nuevo. Entonces yo creo que ahí la tendencia es súper, súper, súper clara. Sí, además eso, el relevo generacional, o sea, el hecho de que existan pues personas que les preocupa realmente el cambio climático o una palabra que es muy nueva, que es la ecoansiedad, ¿no? Pues es que realmente hay gente que le preocupa bastante el hecho de cómo está el mundo. Vamos, de hecho, a día de hoy, 28 de octubre, yo he ido en pantalones cortos a llevar a mi hijo al colegio. Entonces, es un problema bastante grave. De hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió un informe internacional de las ciudades con más propensión al cambio climático en los futuros años y aquí en España, gran parte de, digamos que de la mitad para la derecha, de Madrid hasta el Levante, era zona roja, que nos iba a afectar muchísimo el cambio climático. Había otras, muchas ciudades de Europa, pero las del sur de Europa, claramente afectadas. Aquí faltan los cortos, efectivamente. Sí. Genial. Oye, pues yo os quería preguntar una cosa. Si yo fuera a crear ahora mismo un producto digital y quisiera incluir la parte de la sostenibilidad como un valor importante, ¿qué tipo de acciones tendría que estar pensando? ¿Cómo me plantearía meter la sostenibilidad en un producto digital? Es un poco una pregunta complicada, ¿eh? Se me ha ocurrido ahora, pero es que yo me imagino a mucha gente pensando, pensando, vale, genial, me habéis convencido, pero ¿y ahora sí yo tengo que empezar? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que esto nos lo hemos preguntado nosotros también para nuestros propios proyectos, ¿eh? Es un poco cómo empezar a hacer un poco el diseño de arquitecturas low carbon, ¿vale? ¿Cómo empezamos por aquí? Pues, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Lo primero, ¿puedes meter dentro de tu proyecto servicios servles? ¿Por qué? Porque son servicios gestionados que nos permiten aislarlos de la infraestructura y ya están optimizados para que sean un poco, que sea, aparte de pago por uso, para que sean eficientes a la hora de asignar los recursos. Entonces, yo creo que lo primero que debías plantear, ¿puedo usarlos? ¿Puedo usarlos? ¿Me renta usarlos en mi proyecto? Y entonces, pues, si puedes usarlos, adelante. Luego, lo siguiente que tienes que plantear, ¿cómo dimensiono mi proyecto? ¿Vale? ¿Para qué? Evitar sobredimensionamiento. Cosas que se hacían mucho antes o que eran un poco old fashion. Voy a dejarme un 80% de capacidad para por si acaso. ¿Para por si acaso qué? ¿Para por si acaso se cae el mundo, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, piensa un poco en eso. Ajústalo. Ayúdate de las tools de Google que te dan una visión un poco más clara del uso, del porcentaje de uso, del dimensionamiento de tus máquinas virtuales o este tipo de cosas, ¿vale? Identifica si puedes usar Spot, VMs y cosas de estas, ¿vale? ¿Qué vas a hacer con tu o qué va a hacer tu servicio y si se puede hacer uso de este tipo de printables, Spot, Machine y este tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, uno, vas a pagar menos. Dos, vas a ayudar a que esos recursos sean triutilizados por otros servicios, otros clientes, etc. Si ya tienes o quieres modernizar tu servicio, replanteate si tienes que redimensionar las instancias, si tienes que poner cierto tipo de alarmado para ver si han dejado de usarse, si de repente baja, ya no está de uno a tu servicio, que espero que no, y ha bajado el uso y puedes hacer un clúster un poco más pequeño y este tipo de cosas, ¿vale? Desde el diseño, ¿vale? O sea, empieza por ahí, ten tu servicio bien monitorizado para ver patrones de uso y ver si puedes apagar o tener entornos frungibles, como dice Ernesto, para ver si sabes que por la noche no se usa o algo así o escalado a cero, ¿vale? Ya no frungirte, sino que puedes hacer un escalado a cero, ¿vale? ¿Por qué? Ahorras y no contaminas, ¿vale? Y luego, si tienes algo que no se usa, por favor, bórralo, basurilla. Me refiero a entornos previos, entornos de testing, que dejamos para ir siempre basurilla. Umpa, pues si acaso dentro de cinco años tienes que ejecutar el CUR para ver si sigue funcionando. Frungételo y documentalo, tío. Sí, y todo el uso también del servicio serverless, ¿no? Y en intentar eso, en vez de tener una instancia 24.7 levantada, en vez de eso, pues simplemente utiliza Cloud Run y, hola, y cuando se utilice, pues se levanta cuando te haga falta. Y otra cosa muy importante que también puede ser interesante es realmente eso que lo estás utilizando lo vas a utilizar de la forma que tú crees o podrías utilizar de una forma diferente. Por ejemplo, el modelo BATS versus el modelo Real Time, ¿no? Dices, jolín, si al final esto lo quieres utilizar o obtener este resultado, que lo vas a consultar todos los días por la mañana cuando llegas a la oficina, ¿para qué quieres que esté calculándose todo el rato y todo el día a todas horas? Ayer, hazlo más. Hazlo simplemente cuando vas a necesitarlo. Y además te aprovechas de las Spot Instance y de todo esto que nos puede ayudar a ahorrar. Genial. Oye, pues me ha gustado mucho hablar con vosotros y también me ha gustado mucho poderme meter con JavaScript sin que Tomás pueda decir nada. Sabes que te la va a guardar, ¿no, Oscar? Sé que me la va a guardar y que en el siguiente, el que tiene el control, me va a mutear o algo para que pueda meterse con Java todo lo que quiera. Pero bueno, chicos. Esperemos que con todo esto consigamos un mundo un poquito mejor porque también es verdad que parece que nos ha quedado muy catastrofista y que nos vamos de aquí dando un portazo. Pero bueno, yo creo que si desde la parte de la tecnología todo lo que podamos hacer para ayudar a que sea todo más eficiente y más sostenible, pues hará un mundo realmente mejor. Y de hecho eso, como he comentado antes, es que la tecnología para mí siempre me ha parecido lo más parecido a la magia o como un superpoder. Y como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Genial, Ernesto. Pues con esa frase me quedo. Está en nuestros manos y yo creo que hay muchas cosas que habéis contado que son muy fáciles de empezar a hacer. Así que pongámonos a ello. Muchas gracias, Ernesto. Y muchas gracias, Patricia. Y nos vemos en el siguiente programa de Como Conocer Nuestro Cloud. ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 ¡Chao!